Este es el agua que nos dan. Este es el agua, se las volvemos a mostrar a las personas. Es que nosotros caemos la llave aunque sean tres horas. Tres horas, ya tenemos más de diez días sin agua. O sea, no es todo. Yo estoy peleando por ti. ¡Pegárenme la llave! ¡Pegárenme la llave! No es para gusto. No es justo, no merecemos esto. Pagamos un recibo y bien caro. Porque si checan cada quien su servicio, viene una nueva cuota. Dice cuota de sanamiento, cuota que no existía. Tiene un mes que existe esa cuota. Deberían de los, ustedes de reporteros, ver un recibo de este último mes. Puse una cuota nueva, dice cuota de drenaje, cuota de sanamiento. Es el 25% del consumo. Una cuota nueva. Vas a buen drenaje y le preguntas, ¿qué es esta cuota? No saben qué es esa cuota. ¿Cuánto pago en el último recibo? No, yo tengo negocio y me salen casi más de diez mil pesos. Y de esa cuota me salieron dos mil ochocientos de pura cuota de saneamiento. De saneamiento, ¿esto es saneamiento? ¿Esto es saneamiento? Me gustaría traer una copia de un recibo para que lo vean. Ya escucharon esto, pero buscándote, ella dice tener aquí un avión. No fui elevado. Estamos para allá, ya que... ¿Qué pareces? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es el primer lugar! Gracias.